Ellos te han dado las carcajadas más grandes del universo. Te han hecho reír hasta Japón. Y te han demostrado los mejores golpes de la comedia en televisión. Y el próximo jueves, Más Psicópata que Nunca será el episodio más escuciado de todo iCarly. Cuando tu fanática más loca regrese. Más psicópata que nunca. Estreno el próximo jueves, solo en Nickelodeon.